Voluntariamente a la Plaza de los Castaños en Chihuayante llegaron los conocidos tíos y tías de los furgones escolares para participar en la fiscalización que año a año realiza la municipalidad de esa comuna en conjunto con la Ceremi de Transporte y Comunicaciones y Carabineros de Chile. Bueno, todos los años nosotros, la Asociación El Trébol de Chihuayante, tenemos con carabineros a fines de marzo, los primeros días de abril. Y esto me gustó que la alcalde haya hecho esto porque cuando andamos trabajando lo dejan trabajar tranquilo. Agradecido de las autoridades que nos den este espacio y como reitero, como dijo nuestro alcalde, esto es una fiscalización voluntaria. Me parece muy bien para que la gente nos vaya reconociendo, para que carabineros que controlan siempre sepan quiénes somos y cómo trabajamos nosotros en forma seria. Una fiscalización cuyo propósito es certificar que estos furgones cuenten con todas las condiciones para trasladar a los estudiantes. Ponga atención porque este autodesivo es señal de que el servicio que esté contratando es seguro. Nuestra municipalidad es parte de una política de protección y cuidado de la ciudadanía y en particular al inicio del año escolar de nuestros niños, de nuestros estudiantes. Y por lo tanto acceden voluntariamente también las dos asociaciones de furgón que hay de transporte escolar que hay en Chihuayante. Las medidas a considerar parten desde un letrero identificador de transporte escolar, baliza, que los vehículos sean amarillos y que tengan cinturones de seguridad. Y lo más importante, que el conductor tenga licencia clase A3. También es fundamental que los padres revisen en la página del Ministerio de Transporte el registro nacional, ingresando la matrícula del vehículo escolar. Además, con el RUT del conductor, en el registro civil se puede verificar si está inhabilitado para trabajar con menores de edad. Los padres, de todas formas, deberían ellos tener el máximo medio de seguridad con respecto a los conductores y las personas que realizan este tipo de servicio. Sobre todo para ver si tienen algún tipo de delito, solicitar antecedentes, cierto, a través de las páginas web, donde hay un registro de conductores. Consideraciones de importancia más allá del precio que pueda costar el servicio. Nosotros permanentemente estamos en contacto con las autoridades pidiendo fiscalización, pidiendo capacitación y también mostrándoles a ellos los inconvenientes que nosotros tenemos durante el año en nuestro trabajo. El inicio de clases también traerá mayor congestión vehicular con estos vehículos en las calles. Por ello, es de suma importancia que los padres elijan bien y no descuiden el transporte de sus hijos, además de entablar una relación con quienes manejan los furgones.